El agua cubrió al menos 30 centímetros de altura al interior de esta vivienda en Chosica, donde el aumento del caudal del río Rimac tumbó el muro de contención construido a último momento. Al menos 20 vecinos de la cuadra 6 de Malecón 28 de julio están a punto de perderlo todo. El desagüe reventó por las intensas lluvias e inundó sus viviendas. Incluso un árbol cayó. Estamos en peligro. Yo estoy en la calle con mi viejita, nomás con mi mamá que tiene 89 años. Yo también estoy enferma, acabo de venir del hospital y ya no he podido sacar nada. Tendremos que correr nomás por allá arriba, no sé qué vamos a hacer. Las cositas que tenemos. Claro, el ingeniero dice, ya pues se hubieran salido, ya desalojen, pero no es fácil, señor. ¿Acaso somos así, encima de la ropa? Nuestras cosas están ahí. Así quedó Chosica tras seis horas de lluvia continua. Sin embargo, se pronostica el mismo panorama durante las próximas 72 horas. Lo que esperamos son precipitaciones importantes en los próximos días y esto es lo que gatilla la generación de un huaico en algún sector. La zona de Matucana hasta la zona de Chaclacayo es el sector, digamos, donde se registran las mayores activaciones. Los pobladores exigen apoyo inmediato. Señalan que no recibieron ayuda tras el último huaico registrado hace nueve meses. Si se vende otro huaico, carga más el río, sería capaz que se lleve todo 28 de julio. Va a venir exactamente, que venga, porque pedimos que nos apoyen, 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 que traigan piedras y que pongan ahí piedras y piedrones para que el río siga su cauce. Recordemos que el año pasado las inundaciones a nivel nacional dejaron al menos 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62 mil damnificados, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN. Tenemos el problema acá con el lado derecho de La Perla. Esta es una obra que la está haciendo la municipalidad con recursos propios. En el mes de octubre, la reconstrucción con cambios saca un comunicado donde dice, por si acaso, no hay recursos para muros ni para diques. A fines de 2015, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, instaló 22 estructuras metálicas en las nueve de las 14 quebradas más peligrosas de Chosica, las cuales evitaron tragedias de proporciones. Sin embargo, parte de estas barreras geodinámicas fueron robadas por sujetos inescrupulosos a inicios del 2017 y las rocas acumuladas aún no han sido retiradas, convirtiéndose en una trampa mortal para los vecinos de Chosica.